bueno marielita siguen las labores de limpieza por ahí llegaron ya los chicos y tenemos a carolina también pues como le dicen los hipotes de carolina porque le dicen así y es que hay una amiga mexicana me dijo que no me dejaba que me hicieran así porque tiene un significado bastante pero donde en qué país es que en todos los países las culturas pues en su país no tiene ningún más sentido pero acá como quiere que es divertida es divertida no sirve así claramente significa cuando las vacas no aquí se le llama pero yo me dijo que en el lugar de ahí era un desperpento que le decían cuando los animales o cualquier persona o lo que sea hacían eso entonces el significado es este para ellos y dije yo bueno aquí no aquí en ustedes yo tengo esta mañana te corono como la reina de los más judíos yo pensé que iba a decir que ahí viene este empillo también para mi amiga Mirna me dijo que los saludara a todos de parte de ella así que saluditos igual para mi hermana y escender saluditos gracias 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 a la mera María Aguilares la mera María Aguilares como a la princesita Celina y a su mamá Graciela Arriola así es tía René también para Cecilia y Miguel López para la familia Varela para Carlos Varela saluditos para Carlos Varela no se te da tu casa a la familia de la amiga y esto que se trae pues que se traen ustedes me voy a dar un pedacito para que la milpa pero que me dejan de no nazca tanto monte como es que a ellos le gusta trabajar así como que el viejo macho si pero le gusta a la milpa paseada no ahí le voy a dar un millón de no nazca monte va? si en la parte china? si si ves que como hay parte donde no nazca por eso jura lo de barro blanco barro colorado besan algo teñido si el ocre será allí lo que pasa es que como el dice que no quiere el ocre es de barro no quiere hacer trabajar o hacer mil parro colorado no se monta el carrito rojo andaba montado anoche ajá ya tuvieron que le doy juanito, juanito vamos a ese punto y este chepito que lo vio haciendo pues? que se dispare chepito algo le sabe que pedal se trae este cibote en que había andado montado pedaleando? un carrito de churro con hasta una uña dejo ahí a mi me estaba contando chepe que es lo que sabe? yo ahí me di cuenta que andaba en un carrito de churro y hasta vómito le agarró porque lo emboló a mi me estaba contando que en una rueda en una rueda me subí pero con quien fue pues? mi amiga socia y ella me dijo ahí están las ruedas en san salvador en sus nateles fuegos mecánicos? no, allí solo trabajan la gente de circo mecánicos aquí se llama el juego mecánico porque no sabia lo era ah yo si como allá el mecánico también si, llegan al pañil llegan de esos electricistas no solo mecánicos si, ya de todo no puede si, la gente se llama una ignorada porque ya me dijo que no hace nada pues y ella es la que no sabe pues si ajá y ella andaba pero con quien andaba pues? ella andaba con una cipota con su novia pero se queda eso quería decir verdad ah si de los reservos de usted oye de todas las escuelas que andaba ahí con usted oh que andaba un gran poco pero allí solo había una que agarraba y ella cuantas andaba pues Juanito? como andaba una cipota de todas las chispitos si como andaba bastante mujer si, andaba arriba pero que andaba con una no, se andaba con una no, se andaba con una no, se andaba con una cipota no no Juanito pero es la de que siempre se ha mencionado aquella que? la Marleni esa? la acrílica ah si, saludito ahí para ella las acrílicas cabalita con ella con la Marle como se ve la Marle es otra es una admiradora de lejos si, Marleni ahí la tengo cerquita tiene que por cuatro caminos vive dice? en serio? si, ya dijo usted pero chica me decepciono ah tía luna con el palo está ya se picó la cara Carolina esta serpenta tiene un pasado mas oscuro con este estuardo es que si de prima en prima se puso la tarima cuando hubo cuando hubo lo de la cena romántica y este se observaba usted y nosotros no hombre le dan el micrófono para que le diera unas palabras a pedirle perdón a estuardo se puso perdón bien bien eso es cierto pregúntele por qué por qué este Don Will Don Will le da risa cuando le digo yo usted Don Will mejor vaya a pedirle perdón a estuardo y Don Will se tira una risada por qué? entonces porque ese día Don Will chistaba ese día Don Will chistaba son primos cuando le dan el micrófono se puso a decir que no que como primas que eran oiga de prima en prima le comieron la tarima no fíjese o encima la tarima ahí nace entonces cuando yo le digo usted Don Will mejor vaya a pedirle perdón a estuardo le digo me dijo el viejito no y aquel día la cara andaba bien contenta y al ratito le pasan el micrófono al ratito andaba enojada no moleste usted salió peor todavía bien ya lo he visto yo como que la envenena o algo así le dan el micrófono a otros hipotes y ella se puso a decir que les deseaba lo mejor que fueran felices que los felicitaban ella no a pedirle perdón jajajajajaja primero que quiera lo de cara miren lo que le dan esa picha porque le pidió perdón a estuardo ese día yo no me acuerdo bien le pidió perdón algo le había fallado si le dijo que la disculparon le había mentido que lo hacía así que lo hacía sin ningún interés como primo osea que ella no estaba yo no me acuerdo él no usaba pere pere oigan oigan yo voy al mate en que solo mientan a estuardo y ella se pica la pibina le voy a decir algo ustedes se recuerdan del de los de los 4 o de los 5 segundos o de los 30 segundos en cuáles habrán dado la carolina que no se acuerda yo creo que en los de torpezo o en los de chihuambado porque en los de chihuambado ya existen hay también eso no estaba eso ahorita los coloque yo como de prima y prima torpezo prima y prima y a este animalito cuando yo les expuse esa ley que hay había solo dos uno dos cuáles eran los de inteligencia y los de torpeza después con el lilla y estos bichos le agregamos los 30 de mierda los 30 de riesgo los 30 de peligro fueron los que el lilla arregló el lilla para los amigos que los conocen los quiebra palitos y ese hijo al bailar le bailan? no a ese a donde estas pues? a un chespito y a donde estas pues? hoy mas seco hijo que chespito y hoy mas quebra palos renos pero como Mariela estaba diciendo y yo para esta enfocando yo no miraba nada yo parejo que la estoy grabando lo voy a dejar que vaya a dormir el lilla dígale que es que levante la camisa y la conserva no puede levante de la camisa renos a ustedes dice la MARIELA dice la MARIELA que quiebra palitos igual a la rehenna en busca扭en los pantalones alej laётся dice la MARIELA ¡este que quiebra palitos igual a la rehenna! ah pues si lúselo del tema del perdon ya porque ich truth despueces les explico el por que corso todos les decían que sea feliz y carolina Pero si desde el momento que le están diciendo Que le pidió perdón Usted tiene que saber por qué Es que ahí había una roncha Pues sí, el por qué Es que no me acuerdo Elías Entonces si no me acuerdo Y si no me acuerdo Elías, para qué va a buscar el video Si lo que le dijo a él es muy cierto Con solo lo que le están diciendo Usted sabe por qué Le pidió perdón Su mente anda a otro lado Tiene que tener una gran roncha No creo que lo estabas hablando con la Marlene ¿Por qué haces de Juan? A mi madre y su bacalita ¿Y por qué no se le ha tardado nada a mí? ¿No salió peor todavía? Bueno pues vamos a ver qué pasa Carolina andaba en los 30 segundos de Ignorancia O los de mi vez O los de su balada Ese quiere hacer la solapada Como que dice no me lo escármense No me lo escármense O los de ayuno Yo no lo tengo en serio Bueno saludos Lo cierto es que Carolina Dice que le pidió perdón a cierta persona Pero Ella no se acuerda Miren ¿Qué pasó? Lo votaron Hombre Lo votaron a cierta persona